Amigos, continuamos con más noticias. Ya se cumplieron dos años desde que se ventiló en Guatemala el caso La Línea. Una investigación que llevó a cabo el Ministerio Público de ese país centroamericano, junto a la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, la CICIC, por sus siglas. Caso, además, que ha salpicado las más altas esferas de la clase política de Guatemala hasta llegar a la más alta magistratura. Hoy, dos años más tarde, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti están presos a la espera de que la justicia resuelva si son o no culpables. Para hablar de las implicaciones de este caso, vamos a Guatemala y ahora tenemos vía Sky a Eddie Cux. Él es el representante de la organización no gubernamental Acción Ciudadana y es encargado del área anticorrupción. Bienvenido, señor Cux. Un saludo a todos y a todas. Háblenos de qué ha pasado, qué ha cambiado actualmente en Guatemala, luego de que ya llegaron a dos años de investigación de este caso, el caso de La Línea. Bueno, el panorama anticorrupción cambió drásticamente en Guatemala, puesto que la ciudadanía se manifestó en esa época, en el año 2015, a partir del caso La Línea. Se destaparon casos, además, mucho más graves que La Línea, como cooptación del Estado, pero que significaron un cambio en la lucha anticorrupción que se estaba viviendo en Guatemala y, por lo tanto, también un cambio en la visión de la clase política que ahora está con el cuidado y la población con los ojos despiertos. Y usted ha visto el desarrollo de este caso, de los juicios que se le siguen, tanto al vicepresidente como a la vicepresidenta. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo o la ejecución judicial en este caso? Pues en este caso han pasado dos años y ahorita están las manos del sistema de justicia el declarar la culpabilidad o la inocencia de estas personas que están siendo acusadas. Es un tema de mucho litigio malicioso por parte de la defensa también de los implicados en el caso de corrupción, lo que ha trazado el trámite del juicio, aparte de recusaciones, apelaciones, acciones de amparo, etc., que lo que hacen es entrampar el proceso, lo que hace pensar que tienen una estrategia para esperar a que la Comisión Internacional contra la Impunidad salga de Guatemala y posiblemente ya influir en el sistema de justicia, lo cual vemos con mucha preocupación, puesto que ya ha pasado dos años y no ha tenido ninguna solución, ni siquiera ha iniciado el juicio plenamente del caso. Fíjense que hoy se está desarrollando una audiencia en la megasala del organismo judicial en la cual la defensa del expresidente Otto Pérez Molina está solicitando a la sala de apelaciones de mayor riesgo que el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado B de mayor riesgo, sea separado del caso La Línea. ¿Sería otro intento, como lo viene diciendo, otro intento de dilatar aún más este proceso? Sí, es un intento de dilatar, sí, pero también es un intento para separar a un juez que ha enfrentado a estas estructuras del crimen organizado y que a base de sus resoluciones, aplicando la ley, los ha dejado en prisión preventiva, ha también colaborado con el tema de la expropiación de los bienes que pudieron haber obtenido. Entonces, sí es un intento de dilatar, pero también un intento de que un juez que ha llevado muy bien el proceso sea separado de él. ¿Usted cree que también podría ser que estén politizando el desarrollo de este juicio y de otros juicios anticorrupción que se siguen en su país? Claro, sí, existe una estrategia y un tema mediático que se está manejando tanto en redes sociales como en distintos medios de comunicación en el que tratan como de dejar en mal a veces el trámite que ha llevado o el esfuerzo que ha realizado el MP y la CICI, incluso atacando directamente al comisionado. Y todo gira alrededor de las acusaciones que se tienen en contra del expresidente, en contra de la vicepresidenta y otras estructuras que fueron acusadas junto a ellos. Señor Kut, usted como guatemalteco o también como miembro de Acción Ciudadana, ¿cómo evalúan o qué opina de la CICIC? Bueno, la CICIC ha hecho un trabajo magnífico. Si no fuera por ese ente internacional, nosotros no podríamos estar enfrentando esa lucha anticorrupción. No se hubiera abierto, seguiríamos con un Estado que ya se vislumbraba como un Estado que no atiende a las necesidades de la población. Un claro ejemplo, por ejemplo, ha sido el del hogar seguro de la Virgen de la Asociación donde fallecieron 41 niñas y que poco a poco ha colaborado a que la gente despierte y que también en base a las investigaciones se pueda ya sacar a la luz los temas de corrupción, los casos de corrupción que han afectado a la población durante mucho tiempo, durante muchas décadas que ha afectado a los guatemaltecos. ¿Y usted cree que la situación, el juicio, no solo de este caso, sino de otros que se siguen, al presidente Otto Pérez Molina y también a la ex vicepresidenta, cree que va a continuar, que se podrían extender en los próximos días? Sí, es posible que se retrasen mucho más. Ahorita están manos de la justicia y eso es lo clave, que hay que entender que ya se hicieron las acusaciones... ¿Y qué puede hacer la CICIC en estos casos para ayudar a que se acelere este proceso? ¿Cómo no le escuché? ¿Qué puede hacer también la CICIC para ayudar a que se acelere, a que no se estanquen estos casos? Bueno, ellos como creyentes adhesivos han tratado de que no se estanquen los procesos. Lo que pasa es que dentro de todo el sistema jurídico existen herramientas que hacen que se retrase el litigio. Es por eso que la misma CICICIC ha planteado reformas constitucionales, por ejemplo, para que no exista el tema del antejuicio, que en Guatemala es que un funcionario público tiene la inmunidad todavía, a pesar de ser acusado de un caso de corrupción. Entonces, yo creo que CICICIC ha estado realizando ese trabajo, también la población debería de colaborar con el tema de la auditoría social, con el tema de acceso a información pública y coayuvar en esa lucha contra la corrupción que ha emprendido el Ministerio Público y la CICICIC. ¿Y Acción Ciudadana está ayudando también a los guatemaltecos a adelantar estos procesos? Claro, sí. Nosotros tenemos acá un centro de denuncias en donde le damos acompañamiento a las personas. De hecho, nosotros hemos colaborado con CICICICIC y el Ministerio Público en casos de alto impacto que han afectado, por ejemplo, la salud en el caso de Pisa o en el caso de las plazas fantasmas en el Congreso, que también fueron casos que surgieron de denuncias ciudadanas que se ventilaron y se investigaron en acompañamiento con el Ministerio Público acá en Acción Ciudadana. Señor Cook, si usted como experto en anticorrupción, ¿considera que Guatemala hoy en día es menos corrupta, es más transparente? No podría asegurarlo. Los índices de percepción, y como una percepción es una opinión muy subjetiva por parte de los índices que ha publicado Transparencia Internacional, yo diría que lo que sucede es que se está saliendo a luz toda esa maraña de corrupción que ha estado durante mucho tiempo y que seguirá a menos que tengan propuestas para transparentar las gestiones públicas, por lo que no podríamos decir que ha disminuido la corrupción, sino que simplemente va en aumento la percepción de corrupción, o sea, que sale a la luz más y más gestiones oscuras por parte de los funcionarios públicos. Señor Cook, agradecidos por su atención y por estos minutos que le dedica a Centroamérica a través de CD24. Gracias a ustedes, un saludo. Bueno, era Eddie Cook, el representante de la organización no gubernamental Acción Ciudadana y experto en anticorrupción. Amigos, con él estábamos conversando sobre los dos años que lleva ya en estos momentos transcurriendo el juicio por el caso La Línea en Guatemala. Con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CD24 Noticias.